¿Qué tal amigos? Les habla Alberto Betancourt. Por aquí me llegó mi e-book o lector de libros, Ryder como se quiera llamar, ustedes saben que yo no pronuncio bien el inglés, y lo compré más que todo por todo este tema que hay actualmente del cambio climático, toda la deforestación que hay en el mundo. Recordemos que los libros físicos se sacan de los árboles, entonces un aparatico de estos puede llevar unas enciclopedias completas, bibliotecas enteras, libros de todos los tamaños que caben aquí, y simplemente en la comodidad del bolsillo, simplemente todo almacenado de una forma bastante buena, porque lo compré Kindle de Amazon y otras marcas, pero en calidad, por lo que investigué, este producto es bastante bueno. Bueno, vamos a abrirlo a ver qué hay adentro de esta caja. Aquí viene el lector de libros, está acá, Kindle Paperwhite, fue el que compré, y esto es un ratón que me hacía falta porque se me dañó el ratón del ordenador mío, y aproveché y compré este ratón. Y aquí está el famoso Kindle Paperwhite, que de verdad pues vale la pena, es un producto muy bueno, en el que podemos almacenar, como les digo, bibliotecas enteras, las ventanas son grandísimas de este producto. Y ya lo abro a ver qué tiene adentro, qué nos trae. Aquí lo tenemos, el Kindle Paperwhite, el más fino de todos y el menos pesado, en la actualidad el más vendido en Amazon, este Kindle Paperwhite. Como lo pueden ver, es un producto muy manejable, y es antiagua, se puede mojar todo lo que quiera, y no se va a dañar en ningún momento. Es un producto de verdad excelente, y que se lo recomiendo ampliamente, trae pues sus instrucciones, el cablecito para conectarlo, el cable USB, este también lo venden con un adaptador, pero no lo veo necesario, porque se puede conectar directamente al ordenador, y el cargador pues lo venden aparte, es un gasto extra, este, ese cargador, y bueno, y esto de verdad es fantástico para todo lo que queramos, la lectura, llevar lo que, como les digo, aquí podemos llevar 5.000, 6.000, 7.000 libros sin ningún problema, trae 8 GB de memoria interna, y eso en los e-books, pues son muchísimos libros que se pueden almacenar allí, porque sencillamente, ocupa muy poco espacio. Ocupa muy poco espacio, y de verdad que, para los amantes de la lectura, esto de verdad es excelente, y estamos contribuyendo, precisamente, al adquirir estos equipos, por más que sean hechos de plástico, lo que se quiera decir, pero es un plástico que va a durar años y años, estos lectores de libros son muy duraderos, la batería les dura muchísimo tiempo, y el producto, pues de verdad dura años, estos dispositivos, y les repito, estamos contribuyendo a no dañar el ecosistema con la deforestación que hay, es que la deforestación que hay en el mundo es bárbara, y los libros físicos, que no tengo nada en contra de ellos, me fascinan los libros físicos, se pueden subrayar, leer, hacer notas, este, bueno, son fantásticos, yo de verdad amo los libros físicos también, pero es una realidad que salen de los árboles, de la poda de árboles indiscriminada, sale, bueno, no solamente los libros, una cantidad de cosas que se fabrican con madera, y bueno, es importante que contribuyamos de una u otra forma a esto. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, no olviden darle me gusta, si les ha gustado el video indudablemente, y suscribirse al canal, como siempre les digo, por cierto, les voy a dejar el link, si quieren adquirir un dispositivo de estos, les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción, también aquí a continuación les voy a dejar la propaganda o la publicidad oficial de Amazon, de este producto, Kinder Paperwhite, que es un excelente lector de libros, bueno amigos, espero que lo disfruten, y hasta la próxima. Te presentamos el nuevo Kinder Paperwhite, más delgado y ligero que nunca, ahora es también resistente al agua, diseño ergonómico y elegante y el doble de almacenamiento, el Kinder Paperwhite está concebido para que disfrutes de la lectura diariamente en más lugares todavía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!